Una semana después de la muerte de Chester Bennington se revela la oscura verdad nadie se atrevió a contar lo que había detrás de su suicidio, incluso su esposa rompió el silencio el pasado 20 de julio el mundo de la música se vistió de luto con la muerte del vocalista de Linkin Park, Chester Bennington, luego de que autoridades reportaran que se había suicidado a los 41 años, pues lo encontraron sin vida en su residencia de Palos Verdes y States, en Los Ángeles. Pero una semana después de esta tragedia se reveló la oscura verdad que había detrás, luego de que en internet se dio a conocer un vídeo que explicaría que Chester fue asesinado. Todo se remonta a su infancia, donde fue abusado sexualmente, pero eso no fue todo sobre los misterios alrededor de la muerte del cantante, y aseguran que personas que controlan el mundo están relacionadas a su muerte. Resulta que Chester supuestamente así como Chris Cornell, sabían de un secreto mayor que estaban por contarle al mundo, y es que ambos tenían una lista de personas poderosas, políticos, famosos, ligados a la pedofilia. Chris y Chester planeaban abrirle los ojos a todos, pero esta teoría de conspiración sugiere que los amenazaron y asesinaron. En el vídeo se explica que Chester no dejó una carta de despedida para su mujer o para sus fans, pero su último disco habría sido pieza clave en el que hay mensajes ocultos, ya que existen frases en sus canciones como, nadie puede salvarme, es hora de irme, estoy aguantado, porque todo esto tiene que ser tan pesado, es mucho más de lo que puedo soportar a sí mismo, su esposa, Talinda, habló por primera vez sobre el fallecimiento de Chester y afirmó, hace una semana perdí a mi alma gemela. Mis hijos perdieron a su héroe, a su papá, la única respuesta que tengo es criar a nuestros bebés con cada pizca de amor que me queda. Quiero que mi comunidad y los fans de todo el mundo sepan que recibimos su amor. También sentimos su pérdida. Mis bebés están muy pequeños para haber perdido a su padre. Sé que todos ustedes mantendrán su recuerdo vivo aunque lo más perturbador llega al final del vídeo y tiene que ver con quién es en realidad su papá, y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.